A tu lado aprendí El calor y el amor de tus manos Fue tu pecho refugio donde iba a ocultar Mi alojada cabeza cuando iba a estallar He sentido tus dedos sanar y mis sienes callados Si alguien me preguntara que es una mujer Me diría que es ternura y fuerza la ve Me diría que la luz de la fe y el amor desatado Una mujer como tú que sea capaz de hacerme volar Y andar sobre el mar y alcanzar la nube Que nunca te estuve y besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú enigma toda Fragancia del mar, bandera dorada Que reina en mi cama, que enciende la llama Y agresa este cuerpo A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas, del bien y del mal He aprendido a amasar el calor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que es una mujer Me diría que es ternura y fuerza la ve Me diría que la luz de la fe y el amor desatado Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esta manera tan loca que obsesiona mi boca y me hace quererte Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esta manera tan loca que se seca mi boca y me hace quererte De esta manera tan loca que se seca mi boca y me hace quererte Una mujer como tú Que me de la dicha, ternura y placer Una mujer como tú Te necesito, no me vayas a dejar Una mujer como tú Porque tú eres la mami que me pone a gozar Una mujer como tú Pasarás más de mil años y mucho más Una mujer como tú Y una mami como tú no vuelvo a encontrar Una mujer como tú Fue tu pecho repugio donde iba a ocultar Una mujer como tú Me alojó la cabeza cuando iba a estallar Una mujer como tú Con esos ojos que tienes me vas a matar Una mujer como tú Son emociones que nunca podré olvidar